Cuba Información Leemos en varios sitios digitales como eleconomista.es y el diario QE que un vuelo Madrid-Lavana de la compañía cubana de aviación fue cancelado este pasado sábado debido a una amenaza de bomba. La noticia también recorrió las redes sociales Twitter y Facebook siendo motivo de comentarios alarmistas en las webs de la ultraderecha anticastrista. Todos estos sitios remiten a la fuente original de la noticia, el diario Español ABC de donde fue retirada al parecer horas después de su publicación. Pero, ¿la noticia es cierta? ¿Se canceló un vuelo a Cuba debido a un aviso de bomba? En absoluto. El vuelo fue cancelado por una avería técnica pero cuando el personal de cubana de aviación trató de dar explicaciones una pasajera comenzó a gritar que debía ver a su hijo y que si no despegaba haría volar el avión. La Guardia Civil Española retiró entonces a esta persona de la reunión. En los citados medios, que citan la nota original del diario ABC leemos sin embargo un relato con otro orden de los hechos. Cuando todo el pasaje se encontraba en el interior del avión esperando el despegue una mujer comenzó a gritar que volaría el avión si no le dejaban ver a su hijo. Este hecho provocó que todo el avión fuera desalojado. Así es como convirtió el ABC la reacción airada de una pasajera tras la suspensión de un vuelo debido a una avería técnica en un supuesto aviso de bomba y causa de dicha cancelación generando un llamativo titular. Pero a las pocas horas de la publicación de la nota en su versión digital varios testigos de los hechos se dirigieron al diario ABC para aclarar qué había sucedido realmente. Dándose cuenta de su precipitación y falta de contraste de fuentes el ABC decidió retirar la noticia. Después, eso sí, de dejar en ridículo a medios como el diario Que o el sitio El Economista.es que hoy la siguen manteniendo en sus sitios web y de echar un nuevo jarro de agua fría a la ultraderecha anticastrista que ya veía en este incidente un nuevo argumento para su campaña contra el turismo a la isla. Un turismo, por cierto, que solo en el mes de enero de 2015 ha crecido un llamativo 16%.